Convivís y compartís la diversidad en Medellín La ciudad para la vida es Medellín Que nuestro compañero se ha sumado a celebrar todo lo que en estos momentos pasa en la cancha Y con estos dos equipos que estábamos haciendo la representación del día de la camiseta, de la diversidad, del respeto Pero Andrés, cuénteme entonces que estamos viendo allá en la cancha Un impresionante encuentro entre dos equipos que están con una camiseta Son los mismos estudiantes de la institución educativa Juan María Céspedes Mejor dicho, está prendido a la fiesta, hay muchísimas jugadas Esta gente ya parece profesional, tienen tres canchas y aquí están jugando Mejor dicho, para que todos ustedes vean entonces a través de las pantallas de www.medellín.edu.co Mientras ingresa entonces nuevamente el balón a la cancha Vamos a ver entonces algunas opciones del compromiso que tenemos a esta hora Desde la cancha de la institución educativa Juan María Céspedes Aquí celebrando entonces, uy casi que lo mete entonces el jugador marcado con la camiseta número 10 Aquí estamos celebrando y culminando entonces esta semana de la convivencia De manera de la convivencia desde la institución educativa Juan María Céspedes Se acerca entonces opción en defensa para el equipo de Nacional Entonces viene el equipo de Medellín en ataque Ingresa nuevamente la pelota al campo de juegos, lo van a sacar de manos en esta hora Entonces tenemos, viene por ahí cabezazo y casi cerquita, cerquita Pasando el travesaño entonces sale rápidamente el equipo de Nacional Aprovechan una de las esquinas entonces, una de las puntas El jugador número 17 lleva la bola Vamos a ver entonces, planea, se regresa un poco, ataca al equipo de Nacional Finaliza el encuentro entonces Gana el equipo de Medellín Últimos minutos que vivimos a través de las pantallas de www.medellin.edu.com Hombre ya se terminó el primer partido Ganó el equipo de Medellín Creo que van a haber más encuentros deportivos entonces Así que ya regresamos con muchísima más información Es la emoción, es la emoción que tenemos entonces Por celebrar el día de la convivencia Esta semana que fue gratificante Que encontramos demasiadas nuevas ideas Como vivían las instituciones, los proyectos que tenían Y pues bueno, todos ustedes a través de la presencia que nos hicieron A través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter A través de Instagram Mejor dicho, muchísimas cosas que hicieron entonces Y que en la Secretaría de Educación apoyaron Educación Med, arroba Educación Med Con el hashtag numeral Semana de la convivencia Así nos comunicamos, así todavía continuamos Y recuerden que a partir de las 4 de la tarde Estaremos en Carabobo Norte Con el gran concierto, el gran remate Una muestra cultural, una muestra teatral Y luego viene la toma Con muchísima más música Para rematar entonces Esta semana de la convivencia Ándale, ¿y cuánto cae el marcador? El marcador Creo que cae 7-5 Ganando el equipo Del Independiente Medellín ¿Y se va usted a arriesgar a jugar un partidito Ahí con todos los chicos de la institución? No, yo la verdad con el fútbol no Mi mamá quemó el gen del fútbol Ella jugaba fútbol Pero yo no, yo no pude Entonces, yo juego rugby Si quiere jugamos rugby La invito a jugar rugby mejor Bueno, aquí aceptamos todo tipo de deporte Hoy estamos con el fútbol Porque es lo que nos reúne en la institución José, perdón En la institución Juan María Céspedes Porque estamos celebrando el día de la camiseta Donde se hizo, le cuento a Andrés Que también estuviste presente En lo que fue el pacto a la no violencia Esa invitación que nos hace en la institución Para poder respetar la diversidad de Cusco Porque no solamente nos gusta el fútbol Sino que también hay unas personas que nos gusta Por ejemplo a Andrés que le gusta el rugby A mí que me encanta el tenis Pero a otras le gusta el pole y el baloncesto Y es rico que se pueda reiterar El apoyo que se le da a los partidos Y también a los jugadores Y no solamente eso Sino que incitemos a que vivamos Y fundamos ese mensaje De respeto por la diversidad Andrés, cuéntame Y aquí estoy entonces con dos protagonistas Dos jugadores Que se jugaron mejor dicho El partido de fútbol ¿Cuál es tu nombre? Mateo Mateo, ¿cómo te pareció ese partido? Duro encuentro entonces Excelente, unos excelentes rivales Muy duro ganarles Muy buen partido La idea de esto es convivir La paz Que entre las barras siempre haya comunión Y amor principalmente Bueno, ¿tu nombre es? Juan José Henao Juan José, ¿qué tal ese partido? Estuvo muy reñido 5-4 quedamos Pero eso es diversión Pura diversión 5-4 5-4 Ese fue el marcador entonces ¿Qué tal entonces estos encuentros Para reforzar y convivir en paz? No, la idea es muy buena La idea del principio de estos partidos Es la comunión Convivir entre las barras Nada de violencia Siempre se está al buen juego A la paz Es lo principal Bueno, principalmente también ¿Cómo vivís la convivencia Desde tu aula de clase Desde tu casa Con el barrio Con la hinchada Con los amigos Con una buena convivencia Y siempre formando la paz Bueno, ¿con qué más? ¿Qué más decís vos Que es complemento? Míreme por la cara, por favor ¿Qué más que crees Que es complemento entonces Para que haya una buena convivencia Desde la casa entonces Y hacia toda la ciudad? Conviviendo siempre juntos Y en armonía Bueno, mensaje entonces Para estos jóvenes Que están por acá Mientras tanto Bueno, sale hincha de Medellín Ingresa hincha de Nacional Venga, venga usted por acá Mensaje entonces Que le da a esos hinchas Que aman un equipo Pero que también deben de tolerar Al otro equipo Porque el otro merece El mismo respeto Que nosotros le estamos dando Un mensaje bien claro entonces Para esa gente que nos está viendo La invitación es de Que convivamos en paz Que prime la unión del fútbol Que nada de violencia A abrazarnos A agruparnos Por el buen juego Y a estar en paz Todos en comunión Muchísimas gracias Bueno, y por acá también Estoy con un hincha Que se jugó un duro encuentro Pero usted es profesor Usted si no tiene cara Muchas gracias a ustedes Por la invitación Estamos muy felices De que ustedes Se hagan partícipes En estos maravillosos encuentros De nuestra institución Lo que estamos buscando Con todos estos espacios Es la sana convivencia Aparte de que estos Se vuelvan espacios De que se repliquen En otras instituciones educativas Que desde acá Es donde estamos formando Los verdaderos ciudadanos Del mañana Correcto Precisamente entonces Se logran estos encuentros ¿Con qué más se refuerza Este tipo de Bueno, en esta fecha Que es el cambio de la camiseta ¿Con qué más se trabaja en el año? Obviamente con el trabajo De toda esta comunidad educativa Que es una de las Le aseguro que es una De las mejores de Medellín El esfuerzo de todos los docentes Formando en las aulas de clase Ante todo Antes de llenar un tablero Con cantidad de cosas Siempre formamos eso En valores Siempre en la formación En valores En el respeto a la diferencia Esto es una formación De día a día ¿Mensaje entonces Para esos profesores Que nos están viendo Y obviamente Nuestros primeros maestros De toda la vida Que son nuestra familia Nuestros padres Los papás Juegan un papel fundamental En nuestra institución Son de vital importancia Y a toda la comunidad educativa Espacios de estos Son los que generan Verdadera calidad educativa Y a todos Una invitación Para que sigamos Creyendo En nuestros jóvenes No podemos dejar Que la violencia Se torne En los espacios Como canchas de fútbol Sino abrir Todos estos espacios Para una sana convivencia Y conseguir La verdadera paz San anhelada Muchísimas gracias A usted Muchísimas gracias Así entonces Estamos llegando A estos encuentros deportivos Gracias a la semana De la convivencia Desde la institución educativa Juan María Céspedes